La fecha FIFA nos iba a regalar un duelo bastante atractivo para cerrar la primera prueba de este año. México se iba a medir al Paraguay de Juan Carlos Osorio, exdete del combinado tricolor pero tras unos problemas internos hace unas semanas dejó el cargo, por lo que nos quedamos con las ganas de esta revancha. Para muchos era un juego más, para otros algo especial, por lo que veamos tres razones importantes por las que debió darse este enfrentamiento con la selección mexicana. La selección mexicana tuvo un buen desempeño este día tras vencer al combinado de Paraguay con autoridad, buen fútbol y mucha mejoría, pues se han mostrado de forma distinta a como lo hacían hace unos meses con el Tuca Ferretti, y ni se diga con el mismo Juan Carlos Osorio. Para algunos aficionados quedaron algunas cuentas pendientes por la forma en que se fue Juan Carlos Osorio, pues pese a que en realidad no hizo un mal trabajo, ya sabemos que en México importan mucho los resultados inmediatos, y aunque su proceso terminó antes de lo imaginado, hay buenas razones para haberlo visto una vez más, aunque fuera como rival. Sin más que decir y con el antecedente bastante fresco, veamos las tres razones por las que México debió medirse al Paraguay de Juan Carlos Osorio. 3. Guión contraste de estilos entre el Tata Martino, y Osorio este sería un gran experimento, y muestra de lo que es capaz cada uno de estos hombres, con Juan Carlos Osorio a veces sufrimos de más ya que en ocasiones su estilo de juego era un tanto reservado, no le gustaba salir tanto al ataque o era un poco tímido al momento de defender, en cambio con el Tata Martino se ve un poco más propositivo, le gusta salir jugando y aunque hay similitudes en ambos conjuntos, una comparación con algunos jugadores que manejaron ambos, sería muy bueno. 2. Guión el renovado potencial ofensivo de México El equipo de Juan Carlos Osorio sufrió en más de una ocasión porque no encontraba un buen ataque. Sí, los delanteros de hoy en día son los mismos en su mayoría pero hace unos meses no estaban tan encendidos como ahora, ni Raúl Jiménez, Chicharito Hernández, Pizarro, incluso el mismo Chublozano, no se sentían tan cómodos en el terreno de juego pero ahora con un momento anímico diferente, seguro Osorio se llevaba un par de goles a Paraguay. 1. Guión saldar el coraje de aquel 7-0 sí, quizá la razón menos deportiva de las tres pero sin duda una de las más importantes. La selección mexicana se llevó una de las peores humillaciones de toda su historia ante Chile tras caer por 7-0 en la Copa América, lo ideal sería que fuera el DT de este equipo para que fuera una venganza completa pero muchos aficionados lo señalan a él como el culpable de aquella derrota, por lo que ganarle en el terreno de juego, desahogaría un poco nuestra alma. La fecha FIFA concluyó con un buen sabor de boca para la selección mexicana. Dos triunfos, buenos goles, un desempeño muy bueno y un panorama prometedor, por lo que aunque no hay que ilusionarnos con tan poco, si podemos darnos una idea de lo que podemos ser capaces en el campo. ¡Suscríbete al canal!